es la conexión hola si me ven todos pero para que yo aparezca qué palabras mágicas deben de decir qué más no aparezco hasta que todos digan las palabras mágicas ah muy bien aparecí hola hola de nuevo pero nos falta vamos a ver que nos falta nos falta paulina pero no se ve joaquín me ayudan a decir las palabras mágicas para que joaquín se vea joaquín joaquín no aparece no aparece bueno bueno mis chicos ya le dijimos las palabras mágicas pero no aparece bueno mis amores tienen listo su libro sí la 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 el maizito frijol tan bonitos botándolo tiene listo ya sea silicón o goma sí sí tengo el silicón muy bien bueno pero para utilizar el silicón nos debe de ayudar mami ¿verdad? ¿qué es lo que vamos a hacer? nos vamos a ubicar en la página 61 yo tengo la página 61 ya la tengo me ganaron me ganaron, me ganaron, ya la tengo muy bien ¿qué es lo que vamos a hacer? eso observen vean hay un trencito ¿verdad? ¿cómo es el tren? chuchu chuchu bien bueno con nuestro dedito mágico ¿cuál es nuestro dedito mágico? esta tenés un dedito dedito mágico super ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro dedito mágico? vamos a repasar a repasar el caminito para ayudarle al tren a llegar a la casa solo con nuestro dedito mágico primero lo repasamos repasemos repasemos eso muy bien excelente super ya utilizamos nuestro dedito mágico ¿verdad? ahora ya sabemos por donde debe de pasar el tren ¿verdad? ahora van a agarrar un crayón de cualquier color ¿ya? el color que ustedes quieran el rojo ah muy bien el rojo voy a agarrar el color muy bonito negro ¿qué vamos a hacer? vamos a repasar las necesidades para llegar a la casita ¿verdad? le ayudamos al trencito muy bien eso eso va super veloz va veloz va veloz muy bien excelente ya ¿ya? muy bien mis amores llegaron sí llegaron sí 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 muy bien ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? le vamos a pedir si utiliza silicón nos tiene que ayudar mami ¿ya? silicón le vamos a pedir a mami que nos ayude a aplicar silicón sobre el trazo que hicieron pero no vayan a aplicar todo porque si no se va a secar rápido van aplicando poquito y van a pegar el frijol o maíz ¿de acuerdo? sobre el trazo sobre el caminito no me olvidó no mi hijo no es bien quiero ver trabajando muy bien eso muy bien qué bonito se va a ver ¿verdad? ¿verdad? le damos el maíz o frijolito sobre el trazo que hicieron ¿eh, mis chicos? ¡frijolitos fritos! mi hijolitos va a utilizar Joaquín mi hijolitos fritos pégalos mi amor en el trazo pégalos mi amor voy a pegar mi hijolito se ve ya vieron se ven como piedritas ¿verdad? sí sí yo también yo yo oye uno oye uno oye uno están juntos estos sí los pueden pegar juntitos para que se vea más bonito pero ya no los puedo pegar juntitos ¿por qué no los quieres pegar juntitos? no sí los tienes que pegar juntitos ¿todo bien? así acostar Lucho ¿cómo hace el tren? Lucho muy bien no sé mi amor perdón papi no se quiere quedar no se quiere quedar hasta dejarlo hola 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 paulina te tienes que ubicar en la página sesenta y uno paulina y repasar el trazo con el color que tú quieras y luego debes de pegar el frijolito maíz sobre el trazo ¿sí? hola esto hola 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 muy bien qué bonito está súper bonito hola 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 ¿Quién es el caminito? ¡Qué bonito, Julián! ¡Muy bien! ¡Qué bonito, Rodrigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis amores! ¡Me están haciendo súper bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis amores! ¡Muy bien, Hilary! ¡Excelente! ¡Vamos a esperar a que se seque! ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bien, Hilary! ¡Muy bien, Hilary! ¡Has sido muy bonito! ¡Ahí se hace noche! ¡Cuándo sale la luna se hace de... ¡Mira! Rodrigo, cuando sale la luna se hace de qué? ¡De noche! ¡De noche! ¡De noche! ¡De noche! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y cuando sale el señor Sol! ¡El día! ¡El día! ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ángel, ¿de acuerdo? No, mira pues. ¿Me da fuerte? ¡Qué bonito se ve! Aquí se va a caer el pobre tren, si no le pones ahí, va, no va a poder caminar. ¿Cómo va, Paulina? ¿Está pegando los frijolitos? Muy bien. Realícelo despacio, aún tenemos tiempo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Una luz? Así no lo pueden enviar. Mis amores. ¿Qué pasó, Gilari? ¿Qué pasó, Gilari? ¿Qué pasó, Gilari? ¿Qué pasó, Gilari? Los frijolitos. Los frijolitos son maíz. ¿Cuánto? Muy bien. Bueno, mis chicos Ya vamos a terminar nuestra clase Entonces, como de tarea Les va a quedar la página 63 Página 63 ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Acá dice Traza el camino que debe de recorrer la pelota Para poder encestar ¿Sí? Entonces, vamos a repasar Sobre la línea Muy bien, Rodrigo Eso le va a quedar como tarea La página 63 Le va a quedar como de tarea Le pasamos con nuestro rellón primero Y luego vamos a pegar Escuchen Mi mami tiene Coditos, coditos, coditos ¿Sí? Pegamos sobre el trazo ¿De acuerdo? Recuerden la página Página 63 Página 63 Les queda como de tarea Repasamos el trazo primero Con nuestro crayón Y luego El trazo Vamos a pegar Coditos ¿Sí? Coditos O puede ser pasta Que mami tenga en casita ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien Me deben enviar foto Mis amores Me envían foto ¿De acuerdo? Qué lindo Gracias por eso Bueno, mis chicos Les voy a despedir Me despido de ustedes Los veo el día de mañana Los quiero mucho Adiós 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 Adiós, mis amores Adiós Adiós Adiós